No todo está concluido, falta más por decir. Sabemos, por ejemplo, la naturaleza de la energía eléctrica. Sabemos nosotros de repente cómo calcular la energía potencial eléctrica. Pero hay algo que es muy importante que tú sepas, que hay una relación constante entre la energía eléctrica y la carga sometida a la energía eléctrica. O sea, eso quiere decir que la energía eléctrica no solamente depende de la carga, sino que simplemente puede estar dada por el campo producido, solamente por eso. O sea, podemos entablar entonces una relación matemática entre ellas. A esa relación constante nosotros le vamos a dar un nombre. Se le va a denominar potencial eléctrico. Ahora tú dirás, ¿no? ¿Qué significa el potencial eléctrico? Bueno, ¿tendrá algo que ver con la energía potencial eléctrica? Tiene bastante que ver. El potencial eléctrico es la relación constante que hay entre la energía potencial eléctrica y la carga, por supuesto. Por ejemplo, imagínense nosotros una región de campo, una región de campo más o menos así, de esta manera, la cual ha sido producida, ¿sabes por quién? Ha sido producida por una pequeña carga. Esta carga ha producido su región de campo. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer nosotros, como tú ya sabes, la energía potencial estaba definida como el trabajo necesario para poder llevar una carga, claro que sí, desde el infinito hasta la región de campo. Recuerden que en eso constaba, o en eso se basaba, la energía deléctrica. O sea, nosotros decíamos, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo hasta este punto. Claro, lógicamente, ¿no? Muy bien. Entonces, la carga ha sido llevada desde el infinito hasta este punto. Muy bien. Hasta la región de campo eléctrico, lógicamente. Lo cual separaría a esa carga, la cual le traen desde el infinito, con respecto a la carga que está acá, lo separaría a una distancia de ahí, lógicamente. Claro, pero, como tú ya sabes, esta de acá tiene una determinada carga, ¿no? La cual llamamos carga Q sub cero. Entonces, lo que nosotros podemos saber acerca de ello, podemos saber acerca de esto, es que el potencial, el potencial, porque ahora sí vamos a llamarla así, potencial, en el punto P, o sea, hasta donde se trae la carga desde el infinito, ese potencial va a ser igual al trabajo desarrollado, ojo, al trabajo desarrollado por el agente externo para llevar a la carga desde el infinito hasta el punto P. Pero, a esto tú lo conocías como energía potencial eléctrica. Pero si yo lo relaciono con la carga Q sub cero, ya estoy hablando ya de otra cosa. Ya estamos hablando de, simplemente, una nueva magnitud, por supuesto. Esa nueva magnitud va a determinar ahora las características, lógicamente, de la energía que pueda producir. ¿Profesor qué? Y de repente me dirás, ¿no? Profesor, ¿y la energía potencial eléctrica? Claro, también es muy necesario conocerla. Pero el potencial eléctrico ya no resume eso. No resume la energía, lógicamente, la energía potencial que se pueda producir. ¿Por qué? Porque está relacionando a dicha energía, al trabajo necesario por el agente externo para llevarlos desde el infinito hasta el punto P. Por la unidad de carga, por supuesto. Profesor, ¿y las unidades? Veamos las unidades, ¿no? De repente tiene bastantes dudas acerca de mí. La unidad de trabajo, bueno, tú ya sabes que es el Joule, ¿no? O de energía, es lo mismo. Bueno, la misma unidad, por ser así. Sobre la unidad de carga, que es el coulo, ¿no? Así le ponemos coulo, por supuesto. Pero, ojo, podemos representarlo nada más como J sobre C. Ambos en signo mayúscula, pues, lógicamente, ¿no? Pero esto de acá será equivalente a una nueva unidad, a la cual le llamaremos volt. O sea, esta equivalencia que tú estás viendo acá, Joule por com, es igual a volt. Y se va a simbolizar con la letra V mayúscula. Claro, tal y como puedes observarlo ahí. O sea, también hay una nueva unidad, a la cual llamaremos el volt. Y lo representaré con la letra V mayúscula. Muy bien. Entonces, tras eso, lo que ya hemos explicado, hagamos un pequeño problema aplicativo, obviamente, del concepto del potencial eléctrico. En el cual, por ejemplo, diremos, una carga de 6 microcoulombs es llevada desde el infinito hasta una región de campo eléctrico, generado por una carga de 20 microcoulombs hasta una distancia de 20 centímetros, hallar el potencial eléctrico generado. Bueno, nos están pidiendo entonces calcular el potencial eléctrico que se va a generar, lógicamente, debido a esa carga que tú estás observando. Muy bien. Mira, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se supone que yo tengo una carga, claro que sí, ¿de cuánto? Tengo una carga yo de 20 microcoulombs. Esta carga va a generar un campo alrededor. Entonces, hasta esa región de campo, una carga ha sido llevada lentamente, lentamente, desde el infinito del circuito, desde el infinito hasta la región del campo eléctrico. Claro que sí. Entonces, va a ser llevado hasta esa región del campo eléctrico donde, lógicamente, va a colocarse para que interaccione. Claro que sí. Muy bien. Tal y como me están pidiendo el problema. Pero como ha sido, ojo, como ha sido llevado lentamente, obviamente se ha generado una determinada fuerza, ¿no? Pero esa fuerza será equivalente también a la fuerza eléctrica. ¿Por qué? Porque hablamos de una condición de desequilibrio, ¿no? O sea, hay un equilibrio entre ambos. La distancia entre ambas cargas es igual a cuánto? Claro que sí. La distancia entre ambas cargas sería equivalente a 20 centímetros, tal y como me dicen antes. 20 centímetros. ¿Y la otra carga? Bueno, como tú ya sabes, vale 6 microcoulo. Claro que sí. Esta sería entonces 6 microcoulo. ¿Muy bien? Entonces, inmediatamente lo que vamos a hacer es calcular la fuerza en primer lugar eléctrica necesaria para poder obviamente transportar esa carga. Muy bien, entonces haremos la fuerza eléctrica como tú ya sabes, cumple la ley de coulo, K por Q sub 1, obviamente en valor absoluto, por Q sub 2, en valor absoluto, sobre el cuadrado de la distancia que lo sepa. K vale 9 por 10 a la 9. Por el valor de Q sub 1 que tú ya sabes que es igual a la primera carga. 20 por 10 a la menos 6, ¿no? Porque el prefijo micro es 10 a la menos 6. por 6 microcoulo que sería 6 por 10 a la menos 6. Y esto se va a tener que dividir, ¿sabes entre cuánto? Entre D al cuadrado. Claro que lógicamente D es la distancia que es 20 centímetros. O sea, estamos hablando de 20 centímetros al cuadrado. Pero el prefijo suficiente es 10 a la menos 2. O sea, sería 20 por 10 a la menos 2. Y todo esto elevado al cuadrado. Tal y como lo puedes observar ahí en dicho problema. Muy bien. Entonces, veremos la fuerza eléctrica. Ojo, fuerza eléctrica. Aquí sería igual, profesor. Multiplica nada más. Sería 9 por 20 y por 6, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. 9 por 20 y por 6. ¿Y cuánto sería más o menos observando esa cantidad, ¿no? Vamos a tener que sacar eso, ¿no? ¿Cuánto vendría a ser? Bueno, 9 por 2 sería 18. 18 por 6. ¿Cuánto sería 18 por 6? Ya lo tiene. ¿Cuánto es? Claro que sí. Claro que sí. Por supuesto. Muy bien. Entonces, tal y como lo puedes ver ahí, ¿no? Ya hemos calculado esta parte. Bueno, le sigue por a todo un cerito porque es elevado a 9 menos 6 3. Menos 6 menos 3. Y esto dividido ¿entre cuánto? entre 20 al cuadrado 400 por 10 elevado a menos 2 por 2 menos 4. Claro que sí. Muy bien. Y dividiendo estas dos cantidades como tú ya debes saber ya se sabe cuánto vale esas dos cantidades, ¿no? Se te va una bolita arriba y una bolita abajo, mirá. Se te va y luego procedemos a dividir ambas partes como tú puedes comprender y sería 108 dividido entre 40. ¿Cuánto crees que venga a ser igual eso? Bueno, simplemente lo que vamos a decir es que vale 2,7. Este 10 a la cuarta sube, positivo, sería 4 menos 3, 1. Ahí va, por 10 a la 1. O sea, sería 2,7 por 10 y eso sería 27 minutos. Muy bien, ya tengo entonces el valor de la fuerza eléctrica. Ahora sí, voy a calcular el trabajo necesario, el trabajo desarrollado por el agente externo para llevar al punto, o sea, desde el punto del infinito hasta el punto que estamos hablando ahí, ¿no? Punto P, por ejemplo. Entonces digo, voy a trasladar desde el infinito hasta un punto P. Y eso va a ser igual a la fuerza multiplicado por la distancia. La fuerza eléctrica como tú ya lo conoces vale 27 minutos. Pero ahora acá estaría el caso de la distancia que sería 20 centímetros. Bueno, sería entonces por 20 centímetros. Pero ¿sabes qué? Inmediatamente voy a tener que dividir entre 100. Tú dirás ¿por qué, no? Claro, lo que sucede es que como está en centímetros para pasar los metros un metro tiene 100 centímetros. Muy bien. Por eso se tiene que dividir entre 100, ¿no? Como lo estás viendo ahí. Se me van las bolillas y te va a quedar ¿cuánto? A ver, a ver, ¿cuánto? 27 por 2 ¿cuánto sería eso? Claro que sí. 27 por 2 ¿cuánto vendría a ser? A ver, a ver, tú mismo eres. Claro que sí. 5 coma ¿cuánto? Claro, 54 y eso entre 10 ¿cuánto sería? 5 coma 4 Muy bien. Eso sería tal y como lo puedes observar ahí, ¿no? Tal y como lo podemos observar. Muy bien. Pero, profesor, ¿en qué unidad estará? Tú me dirás, ¿no? Profesor, ¿en qué unidad se encuentra? Bueno, déjame decirte que esto se va a encontrar en ¿en qué unidad 3? En Joule, por supuesto. Eso, entonces, se va a encontrar expresado en Joule. Tal y como lo puedes observar ahí en tu problema. Que es un problema, obviamente, muy interesante y el cual se está trabajando bastante con respecto a lo que vienen a ser los cálculos, ¿no? Los cálculos establecidos. Entonces, por eso que nosotros ya tenemos el valor que nos están pidiendo ahí en ese caso, por ejemplo. Muy bien. Y ahora, por último, entonces, lo que vamos a hacer ahora sí es calcular el potencial eléctrico que nos están pidiendo en dicho punto P. Entonces, diremos que el potencial eléctrico será igual al trabajo desarrollado por el agente externo para llevar a la carga desde el infinito hasta el punto P sobre la unidad de carga. Por supuesto. Ah, ya, tú miras, profesor, ¿qué quiere decir? ¿Que este trabajo cuánto sale? Claro que sí. 5,4 joules. Sobre la carga. ¿Cuánto vale la carga? Bueno, la carga que se ha querido transportar era de 6 microcobro. O sea, 6 por 10 a la menos 6. Muy bien, entonces, procedemos a dividir 5,4 entre 6 sería 0,9. Este 10 a la menos 6 sube como 10 a la 6. La unidad de potencial eléctrico es el volt. O sea, en otras palabras, el potencial eléctrico en el punto P sería igual a 0,9 10 a la 6 es mega. Mega volt. Muy bien. Entonces, eso vendría a ser tal y como lo puedes observar en el propio. Claro que sí. 0,9 entonces mega volt. Muy bien. Entonces, ¿dónde encontraríamos la alternativa ahí en ese caso? ¿Dónde estaría la? Ah, ya, ya la viste, ¿no? Esta sería, esta es profe, me dices tú, ¿no? Claro que sí. Esta sería la respuesta. La C de sevillano, por si acaso, ¿no? Entonces, tú ya sabes cómo aplicar entonces el concepto de potencial eléctrico lógicamente a tus problemas establecidos.